Vamos a ubicarnos allí en el balneario de Ostende, en la costa atlántica. El cuerpo del Nene aparece en el cruce de Gaona y Víctor Hugo, a unos 200 metros de la ruta nacional número 11. Para que ustedes puedan ubicarse, estamos muy cerca de la ruta. Por allí pasó una persona a dos kilómetros y medio de la playa y a partir del hallazgo es que se comienza a investigar de quién era ese Nene, porque no había una denuncia ni en Ostende, ni en Cariló, ni en Pinamar.